Días tristes Vea la forma de encontrar nuestro otro amor Pero son los dos que has salido Aplaudir a tu ventana me han ganado este gran Al vernos desde lejos tan lindos En un plan de mis vídeos sólo queda un pantal Volveremos a juntarnos, volveremos a juntar Nunca se queda vendiendo en nuestro aire No veremos ese muro de cristal que habrá Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente y ayudar a los demás Más tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy poco no quitar Pero son los dos que has salido Aplaudir a tu ventana me han ganado este gran Al vernos desde lejos tan lindos Empujando mi pro sitio sólo queda un pantal Volveremos a juntar Volveremos a juntarnos, volveremos a juntar Un café queda pendiente en nuestro aire Romperemos este muro de cristal que habrá Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar por un peñón Y después de pasar por un peñón Habremos hecho un puente y unirá No importa al empezar la primavera Y la tuya que será la despañera Y después de pasar por un peñón Y después de pasar por un peñón Oh 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 ¡Gracias!